qué pasa se vale bueno pues aquí estamos de nuevo un vídeo más en este vídeo os traigo mi bicicleta fixie aquí la traigo que le vamos a cambiar la horquilla delantera esta horquilla ya tenía muchas ganas de cambiarla es una horquilla metálica vale y la vamos a cambiar por una horquilla de aluminio es mucho más ligera como veis diferente es mucho más ancha que la otra y demás y mucho más ligera esta ya la he pesado pesa un kilo 80 gramos y esta pesa 800 gramos y bueno como le iba a montar sin más y como no trae la araña tampoco he comprado el kit digo pues mira voy a grabarlo y así seguro que a alguien le viene bien para montar el kit o que no sepa desmontar la horquilla y demás así que me voy a poner al lío y os enseño así que venga vamos bueno lo primero yo ya lo tengo desmontado bueno por aquí viene un tornillo el mío viene embutido a lo mejor en el de vosotros viene una turquita por aquí pero bueno quitamos el freno vale lo desenganchamos y nos sale perfectamente ya tenemos que aflojar el cable y demás para que nos salga lo que es la pinza entera vale en mi caso yo voy a quitar ya la rueda y dejo la horquilla ya sin rueda ninguna ahora ya una vez quitado aquí arriba tenemos un tornillo que este tornillo lo tenemos que aflojar vamos a aflojar lo tenemos que quitar entero porque esto es lo que sujeta el manillar también para que la horquilla quede bien ajustada hacia arriba y lo quitamos y una vez quitado ya aflojaríamos los dos tornillos que tiene aquí tanto un lado como otro para qué nuestro manillar lo podamos quitar la potencia hacia arriba vale y bueno ya nos quedaría solamente bajar la horquilla si vosotros tenéis suplementos aquí demás bueno sólo tenéis que quitar yo le puse porque soy un poquito alto y le puse suplementos para que no tenerme que agachar tanto en el manillar así que le quitamos los suplementos y con mucho cuidado tiraremos hacia abajo vale con cuidado que los rodamientos están aquí también ahí está y la teníamos aquí ya quitada y aquí arriba también tenemos el otro rodamiento pero este lo podemos dejar ahí perfectamente que no nos estorba para nada y bueno aquí tenemos el kit para montarle la araña que sería esta piecita sería la araña que va en la horquilla vale que esto es muy simple tenemos que tener este adaptador se puede meter con un martillo pero bueno si tenemos este adaptador mucho mejor porque esta araña entrará justamente plano y no nos costará nada meter el tornillo porque si lo metemos un poco inclinado y demás a la hora de meter este tornillo el que hemos quitado antes pues nos va a costar un poquito más de trabajo en cuanto no lo pongamos bien así que nos hace falta este kit bueno como se pone este kit muy sencillo tiene aquí esta pieza vale y esto lo tenemos que roscar con la inclinación que tiene esto hacia arriba vale veis que está inclinado hacia arriba pues lo tenemos que roscar aquí lo roscamos hay un poquito y una vez que lo tengamos roscado esta pieza la tenemos que meter aquí por el agujero y esto nos quedaría en la horquilla y con un golpe de martillo le damos aquí y nos entraría hasta que esto estuviera totalmente a ras vale y ya tendríamos nuestra araña totalmente metida yo lo voy a meter esto hay apretado hasta el final vale y ya está lo metemos aquí y ahora os enseño cómo lo vamos a hacer bueno pues aquí tenemos la horquilla vale si tenéis utilizar una madera para darle ahí el golpe para que no dé en el suelo mejor que la madera si tuvierais una madera más larga yo en mi caso no tengo pues la ponéis aquí al suelo y va mucho mejor vale qué pasa bueno aquí tenéis a una mecánica también que pasa nos va a ayudar a darle darle el martillazo aquí está así que bueno venga como dije esta piecita la metemos dentro esta piecita lo metemos ahí dentro ahí y ahora esto lo meteríamos aquí vale ahí está y ahora ya pues nada le damos al martillo que pasa le damos ven en qué pasa no quiero darle le da miedo los golpes así que bueno veis hasta que esto está ahí ahora lo sacamos y desenroscamos el tornillo y y ya tendríamos la araña ahí metida perfectamente como veis y ya podemos arroscar bien el tornillo qué pasa qué pasa qué pasa y bueno una vez ya que lo hemos puesto vamos a poner el rodamiento y le vamos a echar un poquito de grasa bueno pues le montamos el manillar aquí como veis nos ha quedado una altura un poquito más chica porque esta barra era más cortita así que los suplementos que le teníamos aquí puesto no nos entra ninguno así que nada le ponemos nuestra potencia aquí efectivamente le colocamos el freno para que no roce en ningún lado ahí está y ahora ya le ponemos la tuerca y demás pero una vez que tengamos esto puesto le ponemos el tornillo central aquí está se lo ponemos en mi caso le he tenido que poner el tornillo un pelín más largo pero vamos que eso no es indiferente y bueno ya cuando lo tengamos todo apretado ya el freno está apretado la horquilla está toda sujeta por todo sitio ya lo que nos queda es montar nuestra rueda delantera y ahora lo que sí tenemos que hacer es ajustar nuestra zapata de freno la tenemos que ajustar bien porque es diferente altura a la otra horquilla y bueno pues la verdad que nos queda súper bonita ahora está horquilla y la verdad que va a pesar un poquito menos no una barbaridad pero la verdad es que un poquito menos y la verdad que va a lucir muchísimo más bonita en nuestra fisik así que muy contento de cómo ha quedado y nada chavales como habéis visto nos ha quedado estupendamente a mí me encanta cómo ha quedado ahora va a lucir mucho más bonita con esta rueda y este perfil mucho más ancho de horquilla va a lucir muchísimo más bonita así que nada si te ha gustado este tipo de vídeos que grabé y demás déjamelo en los comentarios que te ha parecido dame un like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias.